Pandapopradio.com ¿Afuera mucho ruido? ¿Pues qué? ¿Vives en la calle o qué? No, pero pues... Te escucho mucho ruido. Hay gente. Oye, eres muy risueña. De todo te ríes, ¿verdad? Pues sí. De todo te ríes. Mira, mira, mira. Cheque nada más a... Cheque nada más a esta... Jessica. Oye, Jessica. ¿Qué pasó? Va pasando ahí una mosca. Mira la mosca, mira. Mira la mosca. Ya la vi. Se ríes hasta de que pase una mosca. Oye. Sí, ¿qué pasa? Oye, ¿y así eres para todo? Pues no. Oye, cuando estás con tu viejo, con tu pareja... No, no, no. Y él, mira, acá me orilla y... Oye, te escucho, te escucho. ¿A quién le hablamos? Bueno, este, quiero que hacerle una broma a mi exnovio. Este, yo estoy embarazada de él, pero él se quiere quedar con el bebé. Tú te vas a hacer pasar por mi nueva pareja. Ajá. Este, te vas a llamar Jonathan. Le vas a decir que, pues que no le voy a dar al bebé y que nos vamos a ir lejos. A ver, ¿cómo se llama tu... o el papá de tu bebé? Giovanni. 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 O sea, va a ser, va a ser un trío de Jotas. Jessica, Giovanni, yo, Jonathan, te gusta la Jota, ¿verdad? Oye, ¿cuánto tiempo llevas de embarazada, chata? Hoy yo tengo un mes y medio. Bien poquito. ¿Y por qué él te dijo, por qué él te dijo que se quedaba el bebé? Ah, porque nosotros terminamos y pues él no... Bueno, me dijo que se iba a quedar con el bebé porque con él va a estar mejor que conmigo. Pero, pues, ahorita lo único que quiere, lo único que quiero es que... ¿Cómo te llevas con él? ¿Mandé? ¿Cómo te llevas con él? Pues, bien. Bueno, ahorita, pues, cabe payaso y que está... ¿Sabes cuál estaría de pocas percas? Híjole, pero dudo que puedas hacerla porque de todo te ríes. No, no lo voy a hacer. O sea, él quiere al bebé. Ajá, él quiere al bebé. Imagínate que le hablaras llorando y... Giovanni, es que... Lo perdí. Lo perdí, no. ¿Por qué? Ahora no sé qué voy a hacer sin él. ¿Por qué? ¿Por qué? Y, obviamente, utilizar palabritas de que perdiste, que es injusto, que... Porque esa sí es la vida y al final... Perdí mi celular, tanto que me costó. Ese estaría padrísimo. ¿Pero te girará la canica? No sé, a ver. Le pregunto que si le gira la canica y se... ¿Crees poder hacer esa broma? A ver. Sí, sí. ¿Te sientes con la capacidad mental de aparacerlo? Claro. A ver, vamos a hacer una prueba, porque no quiero desaprovechar esta buena broma. Yo voy a ser Giovanni, ¿no? Ajá. Yo voy a ser Giovanni. Acuérdate. Tú vas a hacerle pensar a través de las palabras que perdiste el bebé. Ajá. Ok. Ok. Acuérdate. Llorando luego, luego, desesperada. Imagínate que eso fuera real, estuvieras muy mal. Ajá. No puede ser, la vida es injusta. Sabes que me costó mucho trabajo, pese a toda adversidad. Eh, todas las palabras con cuentas. Dándole a entender lo que quedamos. Y al final, es que cómo pude perderlo, perdí mi celular. Ahí de esa... Y ya ahí terminamos la broma. No, a ver, vamos a hacer una pequeña prueba. Yo voy a ser Giovanni. Ajá. Y te contesto. Bueno. Bueno, Giovanni, lo perdí. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Jessica, lo perdí. No, ¿neta si ibas a empezar? ¿Entonces cómo? No. Bueno, ya, a ver, ya me contesto. Te estoy diciendo, piensa que realmente... Jessica. Ajá. Si fuera verdad lo que estamos planteando, estaría así. No. Giovanni, ¿qué crees? Oh, Dios. No, eso es irreal, no es cierto. Ángel. Toma dos. Bueno. Bueno. Giovanni. A ver, a ver. A ver, toma tres. A ver. Le voy a... Le vamos a marcar. Aquí está. Toma tres. Bueno. Bueno, espérate. Le vamos a marcar. Le vamos a decir que... Que perdí. Lo mejor del otro. Está más bueno. ¿Sabes qué, mija? Con todo respeto. Toma cinco. Marcamos las bromas en el Panda Show. Un saludo muy fuerte para el Panda Show. De su brother, Eric Ruiz. Las bromas en el Panda Show. Yo, yo, Jonathan, ¿dónde nos conocimos? Este, tú eres... ¿Qué crees? ¿Qué crees? Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Este, habla Jonathan. Ah. Giovanni. Ah, no. Yo soy Jonathan. Ah, ¿qué pasó? Este, oye, este, ¿puedo hablar? Ah, sí, que dejenme. Este, no, mira, buena onda, este. Estuve aquí con Jesse. Ah, ya, 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 ya. Este, este, ellos estamos saliendo. O sea, nos vamos a casar. Sí. Ya te dijo, ¿no? Sí. Este, pero, o sea, este, ¿cómo se llama este? Eh, o sea, eso de, de lo del bebé. Ajá. Porque es como que te lo vas a quedar. ¿Cómo, cómo? Sí. Porque... Sí, de que me lo voy a quedar. Sí, es que me lo quiero quedar. No, te lo quedas, madre. No, por eso te hablo. A ver. Mira, primero, hijo, no me hables así. No soy tu hijo. A ver. Tu hijo va a ser mi hijo. Te voy a decir una cosa. ¿Qué, güey? Tú le llegas a tocar un pelo al niño y te mueres. ¿Cómo ves, compa? ¿Tale? ¿Quieres ver? No me, no me retes, hijo. Sí. ¿Vale? Pregúntale, Jessica, ¿cómo estás? Tú te quedas con el niño y chicas a tu madre. ¿Qué onda? De una vez, Pedro. ¿Dónde ves, de una vez? ¿Dónde nos vemos, hijo de tu puta madre? Ah, Pedro. ¿De qué? ¿De dónde? ¿De dónde quieras? ¿Dónde quieras, eh? ¿Dónde quieras, hijo? ¿Dónde nos vemos? ¿De dónde nos vemos? De una vez, hijo de tu puta madre. ¿Dónde nos vemos? O sea, nada más porque aventaste, derramaste leche. ¿Y por eso no? Por eso, pinche chamaco, pendejo. A ver. ¿Vale? ¿Quién está con la Jessica? ¿Quién está con la Jessica? ¿Quién está cuidando? Ah, Pedro. ¿Quién está cuidando? Pendejo, a ver. Cállate. ¿Quién está cuidando? Ni siquiera sabes lo que, a ver. Ni siquiera sabes lo que yo pasé, hijo de tu puta madre. No, no, no. Tu mamá también. Tu mamá también le me agradece. ¿Eh? ¿Cómo ves? Ah, mira, pinche indito culero. Ah, te dicen. Te voy a encontrar y te voy a desmadrar, pinche chamaco, pendejo. Dice camema, eh. Me va, sí, mira, güey. ¿Quieres ver qué tanto? A ver. ¿Quieres ver qué tanto te ama? ¿Quieres ver qué tanto te ama? Revísale su teléfono, hijo, y dile que te enseñe los mensajes que me han estado mandando. Ándale. Revísale su teléfono o quieres que te enseñe mi celular para que van los mensajes que me manda. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Y sabes por qué? Porque yo, yo se lo dije que te mandara eso. ¿Sabes por qué? ¿Sí? Sí. Para que se calentara el chile, hijo. Nada más para eso. Ah. ¿Y si supiste que ya se acostó conmigo? Todo fue con el lobo, sí, menta. Claro que se acostó con ti, ¿te la embarazaste, güey? No, 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 ayer. ¿Sabes que se fue a acostar conmigo a mi casa? Ajá. ¿Y qué más? Pásamela, pásamela y te lo digo en tu cara. Todo lo que me digas. Pásamela, no tienes ni huevos, pinche chamaco pendejo. ¿Quieres que te la pase? Pásamela, pásamela. En la cara, te la voy a pasar con en la cara. Te la voy a rescargar y te la voy a cachetear. ¿Cómo ves? Órale, putito. Pero hazlo de una vez. Mira, si tienes huevos, tienes huevos. Ella sabe dónde vivo, sabe dónde trabajo, sabe dónde estoy, hijo de tu puta madre. Si tienes huevos, venme a buscar, hijo de tu puta madre. Antes de que te encuentre, antes de que te encuentre y te corte los huevos. Sí, tú vas a ir a vivir a otro lado. ¿Quieres ver que te encuentro? ¿Quieres ver que te encuentro y me la pelas, pinche chamaquito pendejo? Tú te la comes. ¿Eh? ¿Qué me como? Me como a tu puta madre, es a lo que me como. Sí, te dijo así, la verdad. Estoy, estoy, estoy cremadita, ¿cómo ves? Ten huevos, ten huevos, yo mismo a buscar, vamos a dar, vamos a dar a la madre. Eh, la verdad. ¿Por qué? Mira, 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 todo pendejo, estás todo idiota. Como tú quieres, pero la Jessica es para mí. Sí. La Jessica es. Eres para mí. Ella es para mí. Uy, está enchiladiza. Yo no sé cómo haya salido en radio, la verdad, no me lo imagino, pero del cien por ciento de las palabras que habló, un sesenta por ciento fueron metidas en delay. Es muy grosero, además a decir que nos vamos a ir lejos. Oye, no, oye, espérate, no, se lo dije. Oye, Jessica, ¿es verdad que ayer te acostaste con él? Sí. Sí. Sí, hijo. Luego dicen que nosotros, los hombres, somos unos cabreras. Pero de verdad, es que existe mucha gente, mucha niña bruta como tú. Sí, lo sé. No, ¿cómo que cómo? O sea, anda contigo, se acuesta contigo, te embaraza, dice que te va a quitar el bebé y te sigue bombeando, o sea. ¿Qué? Y tú, oye, tengo ganas, ¿sabes qué, mija? Tengo ganas de que... ¿Y por qué no te juntas con él? Porque no, porque no, nuestra relación no funciona. Oye, ¿y de verdad le vas a dar al hijo? Claro que no. Porque él está muy convencido, ¿eh? Pues sí, porque según que amenazando, pues amenazas. Que si no le doy, que va a hacer eso, va a hacer aquello. ¿Qué te amenaza? ¿Qué te dice? ¿Cómo te amenaza? Me amenaza que diciéndome que va a encontrar a mi mamá, que si me voy me va a buscar hasta donde esté. Y todo eso, que si él va a perder a tu hijo, yo voy a perder a mi familia. ¿Cómo lo ves? ¿Amenaza a tu familia? Sí. ¿Y tú qué sientes que amenaza eso por tu familia? Que se siente feo. Pues yo creo que sientes tan feo que te sigues acostando y anoche te acostaste con él. No, 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 no. Has de estar bien preocupada. Yo creo, mira, se siente tan amenazada que abre las piernas y dice, ¡mátame a mí! ¡Mátame a mí! ¡Asesíname! O sea, o sea, de verdad, mija, ¿hasta qué año estudiaste, Chaparrita? Yo no estudié antes, sí, a la secundaria. Iba a secundaria. ¿Y entrabas a la escuela, entrabas a tus clases? ¿Entrabas a tus clases? No, no entré. No, no, nada más entrabas, pero... ¿Y vives con papá y mamá, Chaparrita? No, yo vivo sola. No manches, ni que estás cañón. Oye, entonces, cuando ibas a la escuela, entrabas y salías, entrabas y salías, sentabas y salías. Pero la reata, por lo que ya está embarazada. ¿Cañón? Sí, imagínate, nada más, porque esa es lo que iba a la escuela. ¿Entrabas a clase? Ah, Jessica, contigo, hombre. No puede ser, de verdad, me dan ganas de darte unos cocos. Bueno, lástima. ¿Llegaste? ¿Llegaste tarde a la repartición del cerebro, o sea? Sí. Ah, Jessica. ¿Cómo ayudarte? Bueno, ¿qué hacemos con la broma? Bueno, ahorita le vas a marcar otra vez y le vas a decir que nos vamos a ir lejos, que ni... No. Que ahorita yo renuncié a mi trabajo. No, no, espérate, no. Ahorita vas a entrar, tú. Ajá. Recuerda que ahora tu pareja, o con el que has decidido. Mira, una cosa es que él te esté revolcando con él, porque bueno, ya nos dijiste que sí. Ok, es como, es como tu gustito, tu dulcecito, ok. Ajá. Pero realmente con el que vas a formar una familia y va a ser el papá de tu producto, es Jonathan. Ajá. Entonces tú imagínate, ay, es que no sé, es que tienes que entrar tú para que amalgoye más esto, pero es que me das miedo, estás muy bien. Entonces imagínate, o sea, vendió a tu Jonathan, amenazó a Jonathan. Sí. Entonces tú hablas para reclamarle y decirle, oye, infeliz, espérate, ya te dije que me voy con... Ya renuncié a mi trabajo, a mi hiji. Pero para eso no te tendrías que reír. Ok. ¿Quieres poder hacerlo? Sí. Voy a intentarlo, me la voy a jugar, es que es necesario. Marco las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Vas, vas, dime que le va a generar un poquito el radio ahí tu familia, te está escuchando. O métete más al baño o a otro lugar. Vas, vas a ir enojada, eh. A defender a Jonathan. Al defender al Yona. ¿Sabes qué? Como que va para tu casa. No. Está muy tarde de trabajar. ¿En qué trabaja? Eh, de seguridad. Bueno. Oye, ¿por qué amenazaste a Jonathan? A ver, te voy a decir una cosa, ¿vale? Te llevas a mi hijo y lo mato al hijo de su puta madre. No, pero no tienes por qué amenazarlo, Giovanni. No, no, no. ¿Ya ves cómo me habló el pinche chamaco? Pero, pues, no tenías que decirle todas esas cosas. Tú siempre te vas a dar a la bebé. ¿Quieres, quieres que mate a tu mamá? A mi mamá ya no me amenazé. ¿Quieres que vaya contra tu mamá? No, Giovanni. ¿Quieres que vaya contra tu hija? No. ¿Eh? Entonces me regresas a mi niño desde que es hijo de su puta madre que lo cargan? Lo que pasó ya pasó. No tienes por qué hablarle diciendo. A ver, ¿y ya le contaste que te acostaste conmigo en la mañana? ¿Es día que me fuiste a buscar? ¿Sí, ya le contaste? Sí, ya le dije. A ver, falsa. Dímelo en este momento. Cuéntale. Sí, también. Y también le dije que lo tenía chiquito. Ah, que lo tenía chiquito. Órale. Sí. Y ya le dije todos los mensajes que habrán. También ayer. ¿Ya le dijiste que yo no estaba hablando para rogarme? Esa de que es broma. Esa de que es broma. Esa de que es broma. ¿Ya le dijiste ayer que me hablaste para rogarme? Y aparte de todo, ni la llenas. De aquí, de aquí. ¿Y para qué? Esta gata se la voy a meter en el alma a tu mamá cuando la encuentre. ¿Cómo ves que te quito? Giovanni, no soy grosero. No le digas nada. Ya te dije. Ya te dije. Ya te dije. No me entregas a mí porque se los carga la verga a los dos. ¿Eh? A los dos. A tu mamá. ¿Qué tiene que se desahogue? ¿Eh? No, Giovanni, yo no te lo voy a dar, no te lo voy a dar. Ya te dije. A ver, pincan, si no. Perro, perro, no muerdes. No hay pedo, papi. Mañana te espero ahí en su trabajo de Jessica a ver si tantos huevos. ¿Eh? Mañana te espero en su trabajo de Jessica a ver si tantos huevos. Es que jamás, pendejo. Eres un perro, nada más, hijo. Puro ladra. Puro ladra, madre. Puro chilorio, hijo, nada, ¿eh? ¿Qué es muy sencillo? ¡Eh, dulzorio, chito! ¿Qué? ¿Sabes qué? Estoy sorprendido de todo esto, mija. ¿Qué? Este es un patán. O sea, literalmente escuchaste lo que te dijo. Porque él no sabe que es broma, ¿eh? Él no sabe que es broma. O sea, él está viviendo una realidad. Y te está diciendo ¿Quieres que mate a tu mamá? ¿Quieres que mate a tu mamá? No, no Digo, no sé, a mí se me hace que es puro sicón La verdad es que no lo sé Pero Pero no solamente amenaza a tu mamá Como tú dijiste, amenaza a tu familia Sí O sea, este cuate es un patán Es un delincuente, es un criminal Sí, de hecho ya estaba en la cárcel Sí, pero y nosotros haciéndole bromas No tuvimos con las cuadras Así que cuídate Yo creo que una vez te voy a preguntar ¿A qué se dedica y antecedentes penales? Me estoy metiendo en marcas a los muertos ¿Estuvo en el tambo cuánto tiempo y por qué? No, ahorita estuvo medio año Porque Bueno, se tuvo problemas con un señor Y casi lo agarró a batazos Así lo mata Y pues Como Salió luego Porque el otro señor le otorgó el perdón Porque también lo Pues este, lo acuchilló Bueno, con una abajada Bueno, pues Ninguno de los dos quería quedarse en la cárcel Pues se otorgaron el perdón Pero pues sí Quique Quique, escucha a tu pueblo Quique, escucha a tu pueblo Oye, es que está cañón Oye, pero Has sido casado, ¿eh? ¿Tiene familia? No, no tiene, no tiene familia ¿Tú te sientes amenazada por él? No No Ok Pero, pero en el fondo tú lo quieres, ¿verdad? No Entonces si ya no quieres Te ha amenazado a ti Amenazado con quitarte el hijo O quiere quitártelo Amenazado a matar Y matar a tu mamá Sí ¿Por qué te sigues acostando con él? Ay, no, ya no vuelve a pasar No, 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 no Espérate, ya Mija Muy tus nachas No, pero ya no Ya, ya lo veo Ya pasó No Pero es que de verdad Me causa muchísima curiosidad Es curiosidad, o sea ¿Por qué te sigues acostando con él? Porque por lo que dijo ahorita No, no solamente fue ayer Fue el otro día en la mañana Y fue bla, bla, bla O sea No Ya sí ya no lo he visto Claro, de hecho Nada más lo vi ayer Pero a ver, dime ¿Por qué te sigues acostando con él Si no te gusta y ya no lo quieres? No encuentro respuesta Pues nada más Para pasar el año ¿Me hablas en serio Nada más para matar el gusto? No Para terminar de hacer las patitas Y las maneras achadas Ojo Un desliz Un desliz Pues ya Ya no vuelve a pasar Por eso quedaste embarazada Por un desliz Eres hija de la mala vida Estás justificándote Porque eres bien tarima Pendejo O sea Ya lo sé Tú le justificas Te justificas Y te ríes No, pues ya no me voy a reír No, no, no Pues así eres tú Está bien Se ve que no tomas la vida en serio Ni nada Está bien De verdad que no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Esto sí está Qué bien Y bueno Todavía estoy en mi trabajo Pues eso te dije Estás trabajando ¿En qué trabajas, mija? En una crepería ¿Eh? Crepería Crepería Sí Muy bien Oye, pues está bien crazy De verdad Como mencionaba Está costando mucho trabajo Porque tiene un lenguaje muy fino Sí Bueno, ¿cómo terminamos tu broma? ¿Cómo quieres terminar? A ver Dime cómo No, pues no, pues es tu broma Yo no sé Bueno Yo puedo proponerte Pero quiero escucharte a ti primero ¿Qué propones? ¿Cómo estaría bueno? No, pues no No Ya estoy serio No estoy serio ¿Cómo la terminamos? No sé Dime No, no, espérate No, no lo sé No, pues no sé Espérate Yo ya estoy preocupado ¿Eh? Un consejito ¿Cómo la terminamos? Pues un consejito Es que te ubiques realmente En la realidad, mija Estás bien desubicada Bueno, también eso La verdad A todos te estás llevando Entre las piernas Bueno Eso es un hecho Dije a todos de tu familia No todos Ok Ay, ese Que pues no sé Dime Pues ahorita le marcamos Y que le vamos a decir Que Entra tú Le hablas Termina Una broma Entro yo Le hablo Le hablas Oye, espérate Oye, a ver A quien conoce Es que de verdad Yo estoy sorprendido Con la forma Que dijo ¿Quieres que mate A tu mamá? De verdad Me traumó eso No No, y déjame decirte Que bueno Tengo muchos años En el Panda Show Y hemos escuchado Un chorro de cosas Yo no sé No sé si lo comparte A la gente De la audiencia Pero no sé El tono El Ah, no sé Horrible Hasta cientos ñañas ¿Conoce a tu familia? No, no conoce a mi familia Ya sé cómo Es llegado el momento Señoras y señores El momento que tú Estabas esperando Es el momento de Super Violetita Yes Yes A ver Violetita 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 ¿Qué pasó, mijo? Digo, por lo que escucho Debes de ser O debe de ser La mamá joven No conoce Mira Vamos a entrarle ¿Vas a entrarle Enojadita? Claro Lulo con actitud No, no, no Espérate Mira, si me ocurre esto Vamos a planearlo bien Ajá Él está trabajando Él sabe que está trabajando Ya está enganchado Con el supuesto otro vato Que está en su trabajo Entonces Como este he dicho Muchas idioteses Ya te habló tu hija Que ya te habló tu yerno Ok Para decirte que siente miedo Y que hay peligro Porque este se está pasando De huija Claro Entonces va a sentar A ver A ver, Giovanni Habla Habla ¿Cómo se llama tu mamá, Jessica? Eva Habla, Eva A ver, a ver Todo lo que estás diciendo A ver, quiero que me lo digas a mí Dices que estás atentándote a mi familia Que me vas a matar, ¿no? A ver Que quieres que todo lo que le dijo A Jonathan Y a Jessica Te lo diga a ti Y le dices que vas a ir a la policía Y que ta, 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 ta ¿Ok? Ok Pero desde la entrada Vamos a ver qué asunto Oh, Dios Esto ahorita lo vamos a decir Hijo de que le van Marco las bromas en el Panda Show 5524-8959 5524-8966 Y 5524-9003 Las bromas en el Panda Show Línea, línea diferente Línea diferente El teléfono Movistar que usted marcó No está disponible O se encuentra fuera del área de servicio Chale Creo, Jessica Creo que ya lo perdimos Es que apagó el teléfono No, eso no No es Como que no tiene señal ¿Cómo se llama? Eh, Giovanni Bueno A ver, ahora sí Hijo de la chingada Te hablo para que me digas a mí Ya me habló Jessica Me dijo que le estás amenazando No, no, ¿quién habla? ¿Quién habla? La señora Eva Ah, la señora Ah, a ver, mire señora Le voy a decir una cosa A ver, a mí no me haces con pentejada A ver, escúcheme Escúcheme Le voy a decir una cosa ¿Sale? Mire Ajá Vea cómo tiene a su hija Jessica ¿Sale? ¿Cómo la tengo de qué? Ese no es tu problema A ver, le voy a decir una cosa Si es mi problema Que yo no voy a ver a mi hijo Ese sí es mi problema Pues ni modo Tú te lo buscaste Yo me lo busqué ¿Por qué me lo busqué, señora? A ver, ¿por qué no me lo busqué? A ver, escúcheme ¿Por qué? Porque no llegué a grado ¿Por qué no llegué a grado de agarrarme a chingadosos con su hija? ¿Por eso? Era lo que íbamos Nada más todo el pinche día nos la pasábamos peleando Todo el día era alegar y alegar ¿Por eso? Pues ya déjale Ahora le voy a decir una cosa Yo le dije a Jessica Jessica no tiene las posibilidades de tener a mi hijo No lo puede cuidar ¿Sale? Tiene que estar trabajando Yo ya le dije con mucho pinche O sea, ¿no te aguantó nada más con embarazarla? Ahora le estás amenazando Me acabo de decir que le acabo de amanecer Escúcheme De amenazar y que le dices que me va a pasar algo a mí A ver, aquí estoy Escúcheme Aquí estoy Escúcheme Déjeme hablar Déjeme hablar ¿Sale? Permítame un segundo Por eso, permítame un segundo Permítame un segundo Por eso, permítame un segundo ¿Sale? Yo le dije a Jessica Que yo no tenía ningún pinche problema En que yo cuidara al niño Y que ella lo pudiera ver las veces Que ella quisiera ir a verlo ¿Sale? Yo la única bronca que yo tengo Es de que yo no me quiero quedar con su hija Ese es un gran pedo A ver, a ver ¿Y tú crees que queremos que el niño esté con un enfermo mental como tú? ¿Con un desquiciado? Enferma, enferma a su hija Enferma a su hija Que ayer se supe A ver, ¿sabe que está embarazada? Y ayer se puso hasta su pinche madre de borracha Y me estuvo marque y marque Chingueme, chingueme Enferma a su hija Que se va y se mete a mi casa ¿Y crees que tú lo puedes cuidar? ¿Crees que tú lo puedes cuidar? A huevo A huevo Porque es mi hijo ¿Cómo piensas? ¿Cómo tienes mierda en el cerebro? ¿Así vas a poder? A ver, le voy a decir una cosa ¿Sale? Mire, le voy a decir una cosa de la manera más atenta Pues dime de la manera más atenta A ver Cuando a su hija la violaron Yo fui el único pendejo que estuvo con su hija ¿Ya le dijo eso? ¿Eh? Le estoy hablando No tienes por qué tocar cosas que no A ver, por eso Ya le digo eso Te voy a pedir que te calles Espéreme, ahora le voy a decir otra cosa ¿Sale? ¿Qué? A ver, yo lo que más quiero es a mi hijo Y yo no voy a dejar que nadie me lo quite Así tenga que hacer lo que tenga que hacer Yo no voy a dejar que nadie me lo quite Pues te voy a decir las cosas como son Ahora tú me vas a escuchar A ver, órale Si no, te alejas y dejas de molestar a Jessica Te voy a echar a la policía ¿Quieres regresar otra vez? ¿Quieres regresar otra vez al ojero? ¿Quieres regresar? Sin bronca Mire, te voy a decir una cosa Órale Si yo no voy a ver a mi hijo Prefiero estar ahí ¿Sale? Le voy a decir una cosa A ver Jessica y yo Jessica y yo ya habíamos quedado en algo Mira, ella ya tiene un nombre Jonathan es un hombre y la va a apoyar Le va a dar un verdadero hogar Escúcheme Un buen ejemplo Escúcheme Jessica y yo Jessica y yo ya habíamos quedado En que me iba a dar al niño ¿Saben cuál fue su molestia de ella? ¿Saben cuál fue su molestia de ella? Que me dijo que con quién me iba a quedar Y le dije que me iba a casar con Reina Ese es su gran pinche pedo que tiene ella Pues cásate Deja a mi hija ser feliz con Jonathan Él le va a dar el apellido al niño Yo no le estoy diciendo que no sea feliz con ella Por eso Jonathan le va a dar el apellido al niño Y punto No quiero ¿Pero por qué le va a dar el apellido a mi hijo? Si es mi hijo Mira, delincuente Cásate y sé feliz Deja de estar fregando a Jessica Deja que ella y Jonathan Hagan una familia Y punto Mire señora Le voy a decir una cosa Escúcheme ¿Vale? ¿Qué? Le voy a preguntar algo ¿Usted regalaría a alguno de sus hijos? ¿Le estoy hablando? ¿Usted lo haría? No, no le regalara No estamos hablando de eso Mire, le voy a decir una cosa Ajá Yo no le había hablado mal a Jessica Yo no le había faltado al respeto Ni a usted Ni a ella ¿Sale? ¿Sabe qué si me encabrona? Que un pinche chamaquito pendejo Me esté hablando para amenazarme No es la primera vez que me amenaza Le vas bajando A ver, le vas bajando, ¿no? ¿Tú crees que yo quiero que mi nieto Reciben la pieza de un delincuente? ¿Le vale el borro? ¿Por qué tú? A ver ¿Tú crees que yo quiero eso? Por favor Ni siquiera Que cuando señalen y digan Ahí va el hijo del expresidiario Por favor Como le van a decir que es hijo de la ramera Esa que tiene hijos con cuanto cabrón tiene Y la regalan Te callan, te callan Porque te callan lo de mi hijo infeliz Te callan Tiene una ramera como hija Tiene una ramera como hija Te callan Te voy Soy desgraciado Ahí se habla Ahí le hablaban a Jessica No manches Violetita Yo Hijo Yo estoy sin palabras ¿No? Jessica ¿Qué pasó? Hijo Es que Son cosas bien Ya están cosas bien Heavy Los traffic Al sol No manches Heavy Jéssica Sí Ya hasta se me fue la voz Ya te estoy poniendo marronco tú O sea Es que viste Este patán O sea Hasta Diciéndole a la mamá Echándole en cara Que te violaron Está cañón ¿no? Pues sí Ay chaparrita Tú eres igual que Omar Eres del Kunalep Ah no pues ni a la Kunalep Bueno ¿Cómo terminamos esta bromita? A ver dime No ya ni es broma Esto ya es trapitos al sol ¿Cómo les hemos No ya La vamos a terminar Antes de que salgan más trapitos Yo creo que sí ¿Tú qué opinas Violetita De todo lo que has escuchado? Pues no se me quedé fría Para hablar de todo lo que dijo Y cómo trata a Jessica Siendo una mujer ¿Y sabes qué es triste Vio y Jessica? ¿Qué vivimos no directamente En nuestra ciudad En nuestro país La atención a los hijos Este es el resultado De la atención a los hijos De la falta de integración De la comunicación El resultado de las familias Pues negradas ¿No? En nuestra sociedad Donde nos afecta a todos Sí Esta es nuestra sociedad Neta Y yo creo que a veces Entre broma y broma La verdad se asoma A los padres de familia A ti Jessica Que ahora vas a ser madre Hay que formar a los hijos Sí La vida no te puedes ir riendo Como lo estás demostrando Ni puedes ir aceptando Que amenacen a los tuyos Porque aparte Ni regalando a tu hijo Porque eso no va a ser O dándole a su papá A tu hijo Porque eso no va a ser Ningún resultado Ni te vas a evitar De un problema De un problema Que tú misma te metiste Y en el cual Te sigues metiendo O te lo siguen Restregando el mismo ¿Cuánto tiempo quedamos Producción? A mí me gustaría De verdad Somos un programa de bromas Seguirle como broma Pero No sé tú O gente del auditorio Díganme en Twitter Yo estoy dejando De disfrutar esto Porque Porque ya son Historias muy personales Jessica Sí Sí Ya son Esto ya no es broma Esto ya es Sacar todo ese Ardor Por ese Esa mala leche Que hay dentro de él Bueno Ni tan mala Porque te embarazó No hay que encontrarle Hay que encontrarle El buen humor Porque Terminera tú No Violetita No Pues Como quieras Pues mire Esto del Ya se decir Oye que El Panda Show Ya está fuera de lugar Ya Sabes que wey Te hablamos del Panda Show Fue una broma ¿Sabes qué? Me siento desanimado Me siento triste Yo creo que esa es la palabra Triste Triste La verdad Jessica Pues sí Vas a decir que esta noche No duermo Tenga pesadilla Voy a soñar con Giovanni Voy a decir ¿Dónde está ese hombre? Bueno pues ahí les voy Entro yo Terminamos señores La broma En directo Desde el Panda Cool Center Los trapitos al sol Están en el Panda Show Las bromas En el Panda Show Y wey Bromas Voy a cambiar Le voy a decir que ok Que tiene razón Le voy a pedir perdón Ándale Perfecto contra Hasta Ateno Contéstame 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 Bustón Telcel La llamada se cobrará Al término Me dio toda esa tristeza Que hasta mire He llorado La verdad El ver como Jessica No se queda teña Y no importa Pero No haya tenido esta vida Tan difícil No entra la llamada 16 segundos 20 Nada Vamos a volver a intentarlo Tiempo Tiempo Producción Importantísimo 50 minutos Después de la hora Tenemos que terminar Nos quedan 5 minutos No tiene señal Jessica No tiene señal No tiene señal Jessica ¿No tiene otro teléfono? No Es el único Que tiene Claro que es el único Si no sería Rodita Bueno Ay no entra A ver Marquemos con tranquilidad Porque no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí entró Ahí entró Chin Está debiando la llamada Mi viejo Oye Tenemos que decirle Que es broma Ya me entró Otra preocupación Ahora es ¿Cómo le vamos a decir Que es broma? Movistar Que usted marcó No está disponible Se nos está acabando El tiempo Si no llegamos A terminar esta broma Ingresando a Pandapopradio.com Pandashowradio.com Pandafm.com Y bueno Creo que son las únicas La futbolera Se puede quedar Este Pelos La futbolera Radio.com.mx Ella se puede quedar Radioformula.ca.com No verdad Porque se va con la mano peluda Pero métete a La única estación Donde hay lugares Hay extremes Es la futbolera Radio.com.mx En 128 cabezas Y sin censura Tengo que quedarme A terminar esta broma Porque no la puedo dejar así Oh Dios Hijo de Calimán ¿Qué hacemos? ¿A qué hora sales de trabajar Jessica? Ya la salgo A las 11 Igual yo Bueno Bueno ¿Quién habla? Jonathan Ya te dije cabrón Ya te dije Ya te dije A ver órale A ver dime Este Ya leí los mensajes Este Tienes razón Tengo razón Ábrale Y así le vas a echar la mano We Perdóname Perdóname ¿Sabes lo que ahorita me acabas de decir Tu puta suegra culero? ¿Eh? ¿Eh? No Ahora te vas a chingar a tu madre Y también a ti te voy a matar culero Igual que esa hija de su puta madre ¿Cómo ves ramero? ¿Eh? A los dos se los va a cargar la chingada A ti y a tu puta suegra también Hijo de tu puta madre Ya te dije Camijo Nadie se lo va a llevar Pinche ramero Oye ¿Y sabes que me acabo de decir? ¿Eh? Ay no Ay no Otra vez no Dos en la misma semana No ¿Qué es esto? Tiempo Bueno Bueno Escúchame A ver ¿Qué quieres hijo? ¿Sabes que me acabo de decir Jessica? ¿Qué te dijo? ¿Cómo se oye el panda show? Que esta es una broma ¡A toda la máquina bestia! Giovanni se hace las bromas del panda show Yo espero que con esto no digas ¿Sabes qué panda te voy a matar? Y ta 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 Giovanni te paso Jessica Jessica dile por qué le hiciste la broma Adelante Jessica Es una broma Nada más porque lo importante que es el bebé para ti Pero te pasaste Chinga tu madre Bueno quien lo escuchó por radio Cuando le dijo solamente una broma Simple y sencillamente al final le dijo Chinga tu madre No No Espera Eso no lo podemos decir en radio ¿No? ¿Apretaste el botón? ¿Apretaste el botón? Ay que bueno No manches Yo ya sentí a gobernación ¿A qué ha sido? Dijo Ingar y Nani Bueno obviamente nuestro lenguaje A ver vamos a intentarlo Un minuto ¿verdad? Un minuto Ya yo creo que ya no vale la pena No Ya no vale la pena En estos segundos a ver si me contesta Se cancela la transmisión por internet Nos quedamos por internet Oye Giovanni 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 escúchame Hable el panda Giovanni No güey No pero te voy a decir una cosa Como se lo dije a ella ¿Sale? Lo más importante para mí es mi hijo ¿Eh? Y a quien se lo quiera llevar Se lo carga su puta madre Porque él siempre va a estar conmigo ¿Vale? Ni él ni él nunca me Mira vamos a salir de lo mismo Mira más déjame decirte Eres un asco de persona Púdrete compadre Ya estuve rinche ¿Cómo ves compa? ¿Sale? ¿Quieres ver? No me retes hijo ¿Vale? Pregúntale Jessica ¿Cómo estás? Tú te quedas con el niño Y chingas en su madre ¿Qué onda? De una vez Pedro ¿Dónde ves? ¿Dónde nos vemos Hijo de tu puta madre? ¿De qué? ¿De dónde ves? De donde quiera Donde quiera ¿Dónde nos vemos? ¿De dónde nos vemos? De una vez Hijo de tu puta madre ¿Dónde nos vemos? O sea nada más porque aventaste Derramaste leche Por eso no Por eso pinche chamaco Pendejo ¿Vale? ¿Quién sacó la Jessica? ¿Quién sacó la Jessica? ¿Quién está cuidando? A ver ¿Quién está cuidando? Pendejo A ver Cállate ¿Quién está cuidando? Ni siquiera sabes lo que A ver Ni siquiera sabes lo que yo pasé Hijo de tu puta madre No, no, no Tu mamá también Tu mamá también Le merece ¿Eh? ¿Cómo ves? Ah Mira pinche indito culero ¿Vale? Te voy a encontrar Y te voy a desmadrar Pinche chamaco Pendejo ¿Quién está cuidando? ¿Quién está cuidando? Me va Sí, mira güey ¿Quieres ver qué tanto? A ver ¿Quieres ver qué tanto te ama? ¿Quieres ver qué tanto te ama? Revísale su teléfono Y dile que te enseñe Los mensajes que me han estado mandando Ándale Revísale su teléfono ¿Quieres que te enseñe mi celular Para que van los mensajes que me manda? Yo lo sé Yo lo sé ¿Sabes por qué? Porque yo se lo dije Que te mandara su teléfono ¿Sabes por qué? ¿Sí? Sí Para que se calentara el chile hijo Vamos para eso ¿Eh? Ah ¿Y si supiste que ayer se acostó conmigo? Todo fue con el logocimiento Claro que se acostó con ti ¿Te embarazaste güey? No, no, no Ayer ¿Sabes que se fue a acostar conmigo a mi casa? Ajá ¿Y qué pasa? Pásamela Pásamela Y te lo digo en tu cara Todo lo que me digas Pásamela No tienes ni huevos Pinche chamaco pendejo ¿Quieres que te la pase? ¿Quieres que te la pase? Pásamela Pásamela En la cara Te la voy a pasar con en la cara Te la voy a recargarte la hueca chitea ¿Cómo ves? Órale putito Pero hazlo de una vez Mira Si tienes huevos Tienes huevos Ella sabe ¿Sabes dónde vivo? ¿Sabes dónde trabajo? ¿Sabes dónde estoy? Hijo de tu puta madre Si tienes huevos Ven a buscar hijo de tu puta madre Antes de que te encuentre Antes de que te encuentre Y te corte los huevos ¿Sí? ¿Dónde se lo vio a otro lado? ¿Quieres ver que te encuentro? ¿Quieres ver que te encuentro? Y me la pelas Pinche chamaquito pendejo Tú te la comes ¿Eh? ¿Qué me como? Me como a tu puta madre Esa es lo que me como No, me como así Te he como así ¿Verdad? Estoy todo cremadita ¿Cómo ves? Ten huevos Ten huevos Y mismo a buscar Vamos a la madre ¿Por qué? Mira, todo pendejo Estás todo idiota Como tú quieres Pero la Jessica es para mí Sí La Jessica es Eres para mí Ella es para mí Oye, está enchiladiza Yo no sé cómo haya salido en radio La verdad no me lo imagino Pero del 100% de las palabras que habló Un 60% fueron Metidas en delay Es muy grosero Además a decir que nos vamos a ir lejos Oye, espérate No, se lo dije Oye, Jessica ¿Es verdad que ayer te acostaste con él? Sí 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 Hijo ¡Ah! Luego dicen que nosotros Los hombres Somos unos cabreras Pero de verdad Es que existe mucha gente Mucha niña bruta como tú Sí, lo sé No, ¿cómo que cómo? O sea Anda contigo Se acuesta contigo Te embaraza Dice que te va a quitar el B Y te sigue bombeando O sea ¿Qué? Y tú Oye, tengo ganas ¿Sabes qué, mi hija? Tengo ganas de que ¿Y por qué no te juntas con él? Porque no Porque no Nuestra relación no funciona Oye, ¿y de verdad le vas a dar al hijo? Claro que no Porque él está muy convencido Pues sí, porque Según que amenazando Pues Amenaza Que si no le doy Que va a hacer eso Va a hacer aquello ¿Qué te amenaza? ¿Qué te dice? ¿Cómo te amenaza? Me amenaza Diciéndome que Va a encontrar a mi mamá Que si me voy Me va a gustar hasta donde esté Y todo eso Que si él va a perder a su hijo Yo voy a perder a mi familia ¿Cómo lo ves? ¿Amenaza a tu familia? Sí ¿Y tú qué sientes que amenaza eso a tu familia? Pues Que se siente feo Pues yo creo que sientes tan feo Que te sigues acostando Y anoche te acostaste con él Ah No Has de estar bien preocupada Yo creo Mira Se siente tan amenazada Que abre las piernas y dice Mátame a mí Mátame a mí Asesíname O sea O sea De verdad Mija ¿Hasta qué año estudiaste, Chaparrita? Yo No estudié Antes Sí, a la secundaria Y la secundaria ¿Y entrabas a la escuela? ¿Entrabas a tus clases? ¿Y entrabas a tus clases? No No entré No, no Nada más entrabas Pero ¿Y vives con papá y mamá, Chaparrita? No Yo vivo sola No manches Ni que estás Cangón Oye Cuando ibas a la escuela Entrabas y salías Entrabas y salías Entrabas y salías Pero la reata Por lo que ya está embarazada Facañón Sí Imagínate Nada más Porque esa lo que iba a la escuela Trae No hay trabajo Ah, Jessica Contigo No puede ser De verdad Me dan ganas De darte unos cocos Lástima Llegaste Llegaste tarde De la repartición De la repartición De cerebros Sí Ay, Jessica ¿Cómo ayudarte? Bueno ¿Qué hacemos con la broma? Bueno, ahorita le vas a abarcar otra vez Y le vas a decir que nos vamos a ir lejos Que ni Que ahorita yo renuncie a mi trabajo No, no, espérate No Ahorita vas a entrar Tú Ajá Recuerda que ahora tu pareja O con el que has decidido Mira, una cosa es Que él te esté revolcando con él Porque bueno, ya nos dijiste que sí Ok, es como Es como tu gustito Tu dulcecito Ok Ajá Pero realmente con el que vas a formar una familia Y va a ser el papá de tu producto Es Jonathan Ajá Entonces tú imagínate Ay, es que no sé Es que tienes que entrar tú Para que amalcoye más esto Pero es que me das miedo Estás muy bien Ajá 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 Entonces imagínate O sea, vendió a tu Jonathan Amenazó a Jonathan Sí Entonces tú hablas para reclamarle Y decirle Oye, infeliz Espérate Te Ya te dije que me voy con Ya renuncie a mi trabajo Ají 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 Pero para eso no te tendrías que reír Ok ¿Quieres poder hacerlo? Sí Voy a intentarlo Y bueno, regresamos a Escapotzalco ahí con Jessica 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 Estás trabajando, decías, ¿verdad? ¿Dónde? Estás trabajando, ¿verdad? Estoy en mi... Pues todavía estoy en mi trabajo Pues eso te dije, estás trabajando ¿Y qué trabajas, mija? En una crepería ¿Eh? Crepería Crepería Sí Muy bien Oye, pues está bien crazy, ¿eh? De verdad Como mencionaba Está costando mucho trabajo Porque Tiene un lenguaje muy Fino Sí Ejijo Bueno, ¿cómo terminamos tu broma? ¿Cómo quieres terminar? A ver Dime cómo No, pues es tu broma Yo no sé Bueno Yo puedo proponerte Pero quiero escucharte a ti primero ¿Qué propones? Ah ¿Cómo está ya bueno? No, pues no No Ya estoy serio No estoy serio ¿Cómo la terminamos? No sé Dime No, no, espérate No, no lo sé No, pues no sé Espérate Yo ya estoy preocupado ¿Eh? Un consejito ¿Cómo la terminamos? Pues un consejito Es que te ubiques realmente en la realidad, mija Estás bien desubicada Bueno, está bien eso La verdad A todos te estás llevando entre las piernas Bueno, eso es un hecho Dije a todos de tu familia, ¿eh? No, todos Ok Ay, Jessica Pues no sé Dime Pues ahorita le marcamos Y ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué? Entra tú Le hablas Termínate una broma Entro yo Te hablo Oye Espérate Espérate Oye, a ver ¿A quién conoce? Es que de verdad Yo estoy sorprendido Con la forma que dijo ¿Quieres que mate a tu mamá? De verdad me traumó eso No No, y déjame decirte Que bueno Tengo mucho años en el Panda Show Y hemos escuchado un chorro de cosas Yo no sé si lo comparte A la gente de la audiencia Pero no sé El tono El... Ah, no sé Horrible Hasta cientos ñañas ¿Conoce a tu familia? No, no conoce a mi familia Ya se ¿Cómo? ¿Cómo? Momento de... Super Violetita Yes Yes A ver Violetita 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 ¿Qué pasó, mi hija? Digo, por lo que escucho Debes de ser O debe ser la mamá Joven No conoce Mira Vamos a entrarle ¿Vas a entrarle enojadita? Claro Lulo con el actito No, no, no Espérate Mira, si me ocurre esto Vamos a planearlo bien Ajá Ella está trabajando Él sabe que está trabajando Ya está enganchado Con el supuesto otro vato Que está en su trabajo Entonces Como este he dicho Muchas idioteses Ya te habló tu hija Ya te habló tu yerno Ok Para decirte que siente miedo Y que hay peligro Porque este se está pasando De huija Claro Entonces va a sentar A ver A ver, Giovanni Habla Habla ¿Cómo se llama tu mamá, Jessica? Eva Habla, Eva A ver, a ver Todo lo que estás diciendo A ver, quiero que me lo digas a mí Dices que estás atentándote a mi familia Que me vas a matar, ¿no? A ver Que quieres que todo lo que le dijo A Jonathan Y a Jessica Te lo diga a ti Sí Y le dices que vas a ir a la policía Y que ta, 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 ta ¿Ok? Ok Pero desde la entrada Vamos a ver qué asunto Oh, Dios ¿Quién? Esto ahorita lo vamos a decir Hijo de que le van Marcó las bromas en el Panda Show 5524-8959 5524-8966 Y 5524-9003 Las bromas en el Panda Show Línea, línea diferente Línea diferente Creo, Jessica Creo que ya lo perdimos Es que apagó el teléfono No, eso no No es Como que no tiene señal ¿Cómo se llama? Giovanni Bueno A ver, ahora sí Hijo de la chingada Te hablo para que me digas a mí Ya me habló Jessica Me dijo que le estás amenazando ¿Quién habla? ¿Quién habla? La señora Eva Ah, la señora A ver, mire señora Le voy a decir una cosa A ver, a mí no me ha A mí no me ha descompentejada A ver, escúcheme Escúcheme Le voy a decir una cosa ¿Sale? Mire Vea cómo tiene a su hija Jessica ¿Sale? ¿Cómo la tengo de qué? Ese no es tu problema A ver, le voy a decir una cosa Si es mi problema Que yo no voy a ver a mi hijo Ese sí es mi problema Pues ni modo Tú te lo buscaste Yo me lo busqué ¿Por qué me lo busqué, señora? A ver ¿Por qué no me lo busqué? A ver, escúcheme Porque no llegué al grado De agarrarme a chingadosos Con su hija Por eso Era lo que íbamos Nada más todo el pinche día Nos la pasábamos peleando Todo el día era alegar y alegar Por eso Pues ya déjale Ahora le voy a decir una Ahora le voy a decir una cosa Yo le dije a Jessica Jessica no tiene las posibilidades De tener a mi hijo No lo puede cuidar Tiene que estar trabajando Yo ya le dije Con mucho pinche O sea, ¿no te aguantó nada más Con embarazarla? Ahora le estás amenazando Escúcheme Me acabo de decir que acabas de amanecer De amenazar Y que le dices que me va a pasar algo a mí A ver, aquí estoy Escúcheme Aquí estoy Escúcheme Déjeme hablar Déjeme hablar Permítame un segundo Permítame un segundo Permítame un segundo Por eso Permítame un segundo Yo le dije a Jessica Que yo no tenía ningún pinche problema En que yo cuidara al niño Y que ella lo podía ir a ver las veces Que ella quisiera ir a verlo Yo la única bronca que yo tengo Es de que yo no me quiero quedar con su hija Ese es un gran pedo A ver, a ver ¿Y tú crees que queremos que el niño Este con un enfermo mental como tú? Con un desquiciado A ver Enferma Enferma a su hija Enferma a su hija Que ayer se supe A ver ¿Sabe que está embarazada? Y ayer se puso hasta su pinche madre de borracha Y me estuvo marque y marque Chingueme, chingueme Enferma Tu hija que se va a ir a mi casa Y se le fuera a dejar de la ¿Y crees que tú lo puedes cuidar? ¿Crees que tú lo puedes cuidar? A huevo A huevo Porque es mi hijo Sí, sí es mi hijo Ah Sí ¿Cómo piensas? ¿Cómo tienes mierda en el cerebro? ¿Así vas a poder? Le voy a decir una cosa Mire, le voy a decir una cosa De la manera más atenta Pues dímelo De la manera más atenta A ver Cuando a su hija la violaron Yo fui el único pendejo Que estuvo con su hija ¿Ya le dijo eso? ¿Eh? Le estoy hablando ¿No tienes por qué tocar cosas que no? A ver Por eso Yo voy a pedir que te calles Espérame Ahora le voy a decir otra cosa ¿Sale? ¿Qué? Yo lo que más quiero ¿Qué es inexpidario? A ver Yo lo que más quiero es a mi hijo Y yo no voy a dejar que nadie me lo quite Así tenga que hacer lo que tenga que hacer Yo no voy a dejar que nadie me lo quite Pues te voy a decir las cosas como son Ahora tú me vas a escuchar A ver, órale Si no te alejas y dejas de molestar a Jessica Te voy a echar a la policía ¿Quieres regresar otra vez? ¿Quieres regresar otra vez al ojero? ¿Quieres regresar? Sin bronca Mire, le voy a decir una cosa Órale Si yo no voy a ver a mi hijo Prefiero estar ahí ¿Sale? Órale Le voy a decir una cosa Jessica y yo Jessica y yo ya habíamos quedado en algo ¿Sale? Ella ya tiene un hombre Jonathan es un hombre y la bajo ya Le va a dar un verdadero hogar Escúcheme Un buen ejemplo Escúcheme Jessica y yo Espérame Jessica y yo ya habíamos quedado En que me iba a dar al niño ¿Sabe cuál fue su molestia de ella? ¿Sabe cuál fue su molestia de ella? Que me dijo que con quién me iba a quedar Y le dije que me iba a casar con Reina Ese es su gran pinche El pedo que tiene ella Pues cásate Deja a mi hija ser feliz con Jonathan Él le va a dar el apellido al niño Yo no le estoy diciendo Que no sea feliz con ella Por eso Él le va a dar el apellido al niño Y punto No quiero ¿Sí? Pero ¿Por qué le va a dar el apellido a mi hijo? Si es mi hijo Porque sí, mira Delincuente cásate Y sé feliz Deja de estar fregando a Jessica Ah Deja que ella y Jonathan Hagan una familia Y punto Mire señora ¿Sí? Le voy a decir una cosa Escúcheme ¿Vale? ¿Qué? Le voy a preguntar algo Ajá ¿Usted regalaría a alguno de sus hijos? ¿Le estoy hablando? ¿Usted lo haría? No me regalar No estamos hablando de eso Mire Le voy a decir una cosa Ajá Yo no le había hablado mal a Jessica Yo no le había faltado al respeto Ni a usted Ni a ella ¿Sabe? ¿Sabe qué? Si me encabrona Que un pinche chamaquito pendejo Me esté hablando para amenazarme No es la primera vez que me amenaza Le vas bajando A ver Le vas bajando ¿No? ¿Tú crees que yo quiero que mi nieto lleven a pie de un delincuente? ¿Le vale el gorro? ¿Por qué tú? A ver ¿Tú crees que yo quiero eso? Por favor Y que después no señalen y digan Ahí va el hijo del expresidiario O sea Por favor Como le van a decir Que es hijo de la ramera Esa que tiene hijos Con cuanto cabrón tiene Y la regalan ¿No? Porque se habla de mi hijo infeliz Te callas Tiene una ramera como hija Tiene una ramera como hija Te callas Te voy Desgraciado Ahí se habla Ahí le hablaban a Jessica No manches Violetita Yo Hijo Yo estoy sin palabras ¿No? ¿No? Jessica ¿Qué pasó? Hijo Es que Son cosas bien Ya están cosas bien heavy Los tapitos Al sol No manches Está heavy Jessica Sí Ya está Se me fue la voz Ya te estoy poniendo marrón Cote O sea Es que viste Este patán O sea Hasta Diciéndole a la mamá Echándole en cara Que te violaron Está cañón ¿No? Pues sí Ay chaparrita ¿Tú eres igual que Omar? Sí ¿Eres del Kunalep? Ah no Pues ni a la Kunalep Bueno ¿Cómo terminamos esta bromita? A ver dime Ya ni es broma Esto ya es trapitos al sol ¿Cómo les amó? No ya Vamos a terminar Antes de que salgan más trapitos Yo creo que sí ¿Tú qué opinas Violetita De todo lo que has escuchado? Pues no sé Me quedé fría Para hablar De todo lo que dijo Y cómo Trata A Jessica Siendo una mujer ¿Y sabes que es triste Vio y Jessica? ¿Qué vivimos? Directamente en nuestra ciudad En nuestro país La atención a los hijos Este es el resultado De la atención a los hijos De la falta de integración De la comunicación El resultado de las familias Pues negradas ¿No? En nuestra sociedad Donde nos afecta a todos Esta es nuestra sociedad Neta Y yo creo que a veces Entre broma y broma La verdad se asoma A los padres de familia A ti Jessica Que ahora vas a ser madre Hay que formar a los hijos Sí La vida No te puedes ir riendo Como lo estás demostrando Ni puedes Ir aceptando Que amenacen a los tuyos Porque aparte Ni regalando a tu hijo Porque eso no va a ser O dándole a su papá A tu hijo Porque eso no va a ser Ningún resultado Ni te vas a evitar De un problema En un problema Que tú misma te metiste Y en el cual Te sigues metiendo O te lo siguen Restregando el mismo ¿Cuánto tiempo quedamos Producción? A mí me gustaría De verdad Somos un programa de bromas Seguirle como broma Pero No sé tú vivo O gente del auditorio Díganme en Twitter Yo estoy dejando De disfrutar esto Porque Porque ya son Historias muy personales Jessica Ya son Esto ya no es broma Esto ya es Sacar todo ese ardor Ese Esa mala leche Que hay dentro de él Bueno ni tan mala Porque te embarazó No hay que encontrarle Hay que encontrarle El buen humor Porque Tiene el atuno Violetita Pues Como quiera Ya se decir Oye El panda show Ya está fuera del lugar Ya ¿Sabes qué güey? Te hablamos del panda show Fue una broma ¿Sabes qué? Me siento desanimado Me siento triste Yo creo que esa es la palabra Triste La verdad La verdad ¿Vas a decir que esta noche no duerma Tenga pesadilla Voy a soñar con Giovanni Voy a soñar con Giovanni ¿Dónde está ese hombre? Bueno pues ahí les voy Bueno pues ahí les voy Entro yo Terminamos ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Como que va para tu casa No Está muy tarde De trabajar ¿En qué trabaja? Eh De seguridad Bueno Oye ¿Por qué Este amenazaste a Jonathan? A ver Te voy a decir una cosa ¿Vale? Te llevas a mi hijo Y lo mato Al hijo de su puta madre No Pero no tienes por qué Amenazarlo Giovanni No 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 Yo veis Cómo me habló el pinche chamaco Pero pues no tenías Que decirle todas esas cosas Tú siempre Dímelo en mi cara Hijo de su puta madre ¿Crees que no te estoy escuchando Pinche chamaco verguero? ¿Eh? Ya Giovanni No le digas nada Te voy a buscar Te voy a matar Eso de tu puta madre No te voy a dar al bebé ¿Quieres que mate a tu mamá? A mi mamá Ya no me amenajé ¿Quieres que vaya contra tu mamá? No Giovanni ¿Quieres que vaya contra tu hija? No ¿Eh? Entonces me regresas a mi niño Antes de que es hijo De tu puta madre Que lo cargan Lo que pasó Ya pasó No tienes por qué A ver Si ya le contaste Que te acostaste conmigo En la mañana Es día que me fuiste a buscar ¿Si ya le contaste? Si ya le dije A ver Dile Dímelo en este momento Cuéntale Y también le dije Que lo tenía chiquito Ah que lo tenía chiquito Órale Si Y ya le dijeron Todos los mensajes Que a ver También Ayer Ya le dijiste Que yo no estaba hablando Para rogarme Ya le dijiste Ayer que me hablaste Para rogarme Y aparte de todo Ni la llena Así Gatita Gatita ¿Es para qué? Esta regla Se la voy a meter En el ano A tu mamá Cuando la encuentre ¿Cómo ves? Giovanni No soy grosero No le digas nada Ya te dije Ya te dije Ya te dije No me entregas A mí O se los carga A la verga A los dos ¿Eh? A los dos A tu mamá ¿Eh? Se desahoga ¿Eh? No Giovanni No te voy a dar No te voy a dar Ya te dije A ver Sin canciano Perro Perro No mordes No hay pedo papi Mañana te espero ahí En su trabajo de Jessica A ver si tantos huevos ¿Eh? Mañana te espero En su trabajo de Jessica A ver si tantos huevos Que jamás Pendejo Es un perro Nada más Hijo puro ladra Es una puta madre Como perra Puro Puro chilorio Hijo Nada ¿Eh? Es muy sencillo ¿Sabes qué? Estoy sorprendido De todo esto Mija ¿Qué? Este es un patán O sea Literalmente Escuchaste lo que te dijo Porque él no sabe Que es broma ¿Eh? Él no sabe Que es broma O sea Él está viviendo Una realidad Y te está diciendo ¿Qué tú es qué? ¿Quieres que mate a tu mamá? ¿Quieres que mate a tu mamá? No No Digo No sé A mí se me hace que es puro sicón La verdad es que no lo sé Pero Pero no solamente amenaza a tu mamá Como tú dijiste Amenaza a tu familia Sí O sea Este cuate es un patán Es un delincuente Es un criminal Sí De hecho Estaba en la cárcel Sí Pero Y nosotros Haciéndole bromas No tuvimos con Así que Cuidándose Yo creo que De verdad Te voy a preguntar ¿A qué se dedica Y antecedentes penales? Me estoy metiendo En muertos A los vuelos Estuvo en el tambo ¿Cuánto tiempo Y por qué? No Ahorita Estuvo medio año Porque Bueno Se tuvo problemas Con un señor Y casi lo agarró A batazos Casi lo mata Y pues Como Salió luego Porque El otro señor Le otorgó el perdón Porque también Lo Este Lo acuchilló Bueno Con una abajada Bueno Bueno pues Ninguno de los dos Quería quedarse en la cárcel Pues se otorgaron el perdón Pero pues sí Quique Escucha tu pueblo Es que está cañón Oye pero Ha sido casado ¿Tiene familia? No No tiene No tiene Familia ¿Tú te sientes amenazada Por él? No No Ok Pero Pero en el fondo Tú lo quieres ¿Verdad? No Entonces si ya no quieres Te ha amenazado a ti Amenazado con quitarte el hijo O quiere quitártelo Amenazado a matar Y matar a tu mamá Sí ¿Por qué te sigues acostando con él? Ay no Ya no vuelve a pasar No 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 Espérate ya Mija Muy tus nachas No Pero ya no Ya Ya lo veo Ya pasó No Pero es que de verdad Me causa muchísima Curiosidad Es curiosidad O sea ¿Por qué te sigues acostando con él? Porque por lo que dijo ahorita No solamente fue ayer Fue el otro día en la mañana Y fue bla 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 O sea No Yo sí ya no lo he visto De hecho Nada más lo vi ayer Pero a ver Dime ¿Por qué te sigues acostando con él Si no te gusta Si ya no lo quieres? No encuentro respuesta Pues nada más Para pasar el año ¿Me hablas en serio Nada más Para matar el gusto? No Para terminar de hacer las patitas Y las maneras achadas O fue un desliz Un desliz Pues ya Ya no vuelvo a pasar Por eso quedaste embarazada Por un desliz Eres hija de la mala vida ¿Verdad? No No te pregunto Es que de verdad Estoy bien tarima pendécuaro Con todo lo que estoy escuchando Estoy estúpido Bueno Si de por sí ¿Verdad? El escuchar a este patán El escucharte a ti El cómo te expresas De verdad Yo te voy a decir una cosa Deja de justificarte ¿Yo? Si Te la pasas justificándote Porque eres bien tarima pendécuaro O sea Ya lo sé Tú le justificas Te justificas Y te ríes No, pues ya no me voy a reír No, no, no Pues así eres tú Está bien Se ve que no tomas la vida en serio Ni nada Está bien De verdad que no lo puedo creer Jessica Sí, es que afuera hace mucho ruido Oye, pero tapa el caño Pues sí De todo te ríes Mira, mira Cheque nada más Cheque nada más esta Jessica Oye, Jessica ¿Qué pasó? Va pasando ahí una mosca Mira la mosca, mira Mira la mosca Ya la vi Se ríes hasta de que pase una mosca Oye Oye ¿Y así eres para todo? Pues no Oye, cuando estás con tu viejo Con tu pareja Y él viene a entrar acá a mi orilla Oye, te escucho Te escucho ¿Y a quién le hablamos? Bueno, este Quiero que hacerle una broma A mi ex novio Este Yo estoy embarazada De él Pero él se quiere quedar Con el bebé Tú te vas a hacer pasar Por mi nueva pareja Te vas a llamar Jonathan Le vas a decir Que pues que No le voy a dar al bebé Y que nos vamos a ir lejos A ver, ¿cómo se llama Tu O el papá de tu bebé? Giovanni 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 O sea, va a ser Va a ser un trío de Jotas Jessica, Giovanni Yo, Jonathan Te gusta la Jota, ¿verdad? Oye, ¿cuánto tiempo llevas De embarazada? Hoy yo tengo un mes y medio Bien poquito ¿Y por qué él te dijo ¿Por qué él te dijo Que se quedaba el bebé? Ah, porque Nosotros terminamos Y pues Él no Bueno, me dijo que Que se iba a quedar Con el bebé Porque Con él va a estar mejor Que conmigo Pero pues Ahorita Lo único que quiere Lo único que quiero Es que ¿Cómo te llevas con él? ¿Mandé? ¿Cómo te llevas con él? Pues Bien Bueno, ahorita Está de Payaso ¿Sabes cuál estaría De pocas percas? Híjole Pero dudo que puedas Hacerla Porque de todo Te ríes No, no me voy a O sea Él quiere al bebé Ajá Él quiere al bebé Imagínate que le hablaras Llorando Y Giovanni Es que Lo perdí Lo perdí No ¿Por qué? Ahora no sé Qué voy a hacer Sin él ¿Por qué? ¿Por qué? Y obviamente Utilizar palabritas De que perdiste Que es injusto Que Porque esa Esa es la vida Y al final Perdí mi celular Tanto Que me costó Ese estaría padrísimo Pero te girará la canica No sé Le pregunto que si le gira la canica Y se ¿Crees poder hacer esa broma? A ver Sí, sí ¿Te sientes con la capacidad Mental de aparecerlo? Claro A ver, vamos a hacer una prueba Porque no quiero desaprovechar Esta buena broma Yo voy a hacer Giovanni, ¿no? Yo voy a hacer Giovanni Acuérdate Tú vas a hacerle pensar A través de las palabras Que perdiste el bebé Ok Ok Acuérdate Llorando luego luego Desesperada Imagínate que eso fuera real Estuvieras muy mal Ajá No puede ser La vida es injusta Sabes que Me costó mucho trabajo Pese a toda adversidad Todas las palabras Que encuentras Dándole a entender Lo que quedamos O sea, al final Es que ¿Cómo pude perderlo? Perdí mi celular Ahí Y ya Ahí terminamos la broma No, a ver Vamos a hacer una Una pequeña prueba Yo voy a hacer Giovanni Ajá Y te contesto Bueno Bueno, Giovanni Lo perdí ¿Quién habla? ¿Quién habla? Jessica Lo perdí No, neta ¿Si vas a empezar? ¿Entonces cómo? No Bueno, ya A ver Ya me Te estoy diciendo Piensa que realmente Jessica Ajá Si fuera verdad Lo que estamos planteando Estaría esa Sí No Giovanni ¿Qué crees? Oh, Dios No Eso es irreal No es cierto Ok Toma dos Bueno Bueno Giovanni A ver, a ver A ver, toma tres A ver Le voy a Le vamos a marcar Aquí está Toma tres Bueno Bueno, espérate Le vamos a marcar Le vamos a decir que Que perdí Lo mejor del otro Está más bien Está más bueno ¿Sabes qué, mija? Con todo respeto Toma cinco Marcamos las bromas En el Panda Show Un saludo muy fuerte Para el Panda Show De su brother Eric Ruiz Las bromas En el Panda Show Jonathan ¿Dónde nos conocimos? Este Tú eres El ¿Qué crees? Bueno Bueno ¿Quién habla? Este Habla Jonathan Ah Giovanni Ah, no Yo soy Jonathan Ah ¿Qué pasó? Este Oye ¿Podemos hablar? Ah, sí ¿Quién habla? Este No, mira Buena onda Este Estuve aquí con Jesse Este Este Ellos estamos saliendo O sea No nos vamos a casar Sí Ya te dijo, ¿no? Sí Este Pero O sea Este ¿Cómo se llama? Este Eh O sea Eso de De lo del bebé Ajá Porque es como que te lo vas a quedar ¿Cómo, cómo? Sí ¿Por qué? Sí, de que me lo voy a quedar Sí, de que me lo quiero quedar No, te lo quedas madre No Por eso te hablo A ver Mira, primero hijo No me hables así No soy tu hijo A ver Tu hijo va a ser mi hijo Te voy a decir una cosa ¿Qué güey? Tú le llegas a tocar un pelo al niño y te mueres